El sacramento de la confesión para el sacerdote, yo creo que junto con la eucaristía, es una de las cosas más bonitas que el sacerdote hace administrando el perdón de Dios, no dando, porque no es nuestro, sino administrando el perdón de Dios. Entonces, considero que tener esa potestad de dar el perdón de parte de Dios a una persona, vamos, me parece maravilloso, realmente. La confesión, considero que es algo que, por parte de los fieles, hay que redescubrir permanentemente, y sobre todo ponerlo en valor. Y enmarcar y hacer una intervención correcta de lo que eso significa, porque ahí quien se hace presente es el mismo Dios, naturalmente a través de las manos de un sacerdote débil, con pecados también, pero de verdad que es el mismo Dios. La confesión auricular que llamamos, pues es un acto de humildad tremendo, tremendo. Y considero también que el sacramento de la confesión exige de nosotros, pues una buena formación, no una ligereza tampoco, porque eso no es bueno, sino, y después darle el sentido propio de lo que significa el pecado y el perdón. Quiero decir, sin minusvalorar lo que es el pecado de cara al penitente, o cuando tú eres penitente, yo no espero que me digan, eso no pasa nada. Sí que pasa, el pecado pasa, la maldad que tiene el pecado y las consecuencias que tiene el pecado son horrorosas, lo que pasa es que valoramos más el mal que hacen otros que el propio nuestro, entonces perdemos de vista un poco la necesidad de la redención. Darle la interpretación correcta que eso tiene, porque realmente lo que implica, perdón, la consecuencia que tiene la confesión regular es un mayor amor a Cristo. Y por lo tanto, me gusta mucho aquella imagen que el Papa, el gran Papa Benedicto XVI, nos presentaba con la imagen del arquero, el cristiano con esa tensión que está a punto de disparar la flecha, es decir, de proyectar toda su vida a Cristo, pero con una tensión que está enfocada a un objetivo, pero con consecuencias y con un deseo que es acertar y con consecuencias muy positivas. Esa tensión que no se debe de perder, la tensión de amar más a Dios y mejor, y a través de la confesión uno se da cuenta del gran don que recibe. Sin la confesión y la Eucaristía, en la medida que hay una confesión regular y bien cuidada, se le da todavía mayor importancia a la Eucaristía, y la Eucaristía tiene efectos mucho mayores en el alma de las personas cuando el alma está bien preparada para recibir lo que va a recibir, que es el mismísimo Dios. Y me parece que eso, vivido desde la alegría del Evangelio, implica un gozo interior tremendo, que cada vez se afianza un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces la experiencia final, por lo menos es la mía, espero que también sea la de muchos, pues es la de la gratitud. Es la de estar agradecido a Dios de manera permanente porque es un misterio también que te escoja, ¿verdad? Y que te ame, no que te escoja solo para sacerdote, sino que te ame de manera inmerecida, me parece algo tan extraordinario, tan maravilloso que para redescubrir toda la belleza que eso... Es como poner en un, entiéndeme, es como poner en un bello paisaje, luz, la luz del sol. Pues el paisaje estaba ahí, pero cuando pones la luz brillante del sol, quitando las nubes que lo tapan, pues hay una mayor riqueza de colores y de belleza en lo que se ve. Así me parece que el sacramento de la confesión, pues tiene ese sentido. Y después también invitar a la gente, que no tengan miedo. A mí hay veces que me preguntan, padre, ¿se acuerda de lo que le dije la última vez? Pues yo contesto la verdad, no. Pero no es porque sea un despistado, simplemente porque yo creo que Dios nos da esa gracia de no acordarme. Pues es que no me acuerdo porque Dios nos da esa gracia. Porque si me acordase, pues a lo mejor te iría por la calle y te estaría juzgando, pero en absoluto. Yo creo que eso no lo hace ningún sacerdote. Pensar en el otro con la persona que se ha confesado y decir, pues mira este o esta. Eso, pues me parece, eso no pasa, de verdad. Así que animaros a cuidar bien el alma para que la Eucaristía cobre mayor sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!